Nosotros somos la gente, tú eres la radio, la música popular en la voladora radio. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. La voladora radio es una radio comunitaria ubicada en Amecameca, en el Estado de México, en la zona oriente. Es una radio que inició en octubre del año 2000 a raíz de la contingencia volcánica del volcán Popocatépetl. La radio presta un servicio importante para la comunidad como toda radio comunitaria. En esta radio, gente de la comunidad puede venir a expresar sus ideas, sus pensamientos de manera libre. Somos un proyecto, un colectivo autogestivo, una radio libre que lucha por el ejercicio de la libertad de expresión, por el ejercicio de los medios de comunicación hechos por la ciudadanía. Y a lo largo de estos ya casi 15 años, la radio se ha convertido en un ejercicio ciudadano fundamental e importante en el trabajo de los medios de comunicación libres, alternativos, comunitarios. La radio cumple estos 15 años acompañada de la comunidad de Amecameca, donde realizamos una labor social que nos permite llevar a la ciudadanía o acercar a la ciudadanía los micrófonos para que expresen las realidades concretas, las realidades que no atienden los grandes medios industriales. Y en estos años de radio nos ha quedado claro para nosotros y para muchas personas más que los medios de comunicación pueden ser operados y administrados desde la ciudadanía sin esta inercia que tienen los grandes medios de comunicación industriales. Y en ese sentido, la radio comunitaria se vuelve en un medio indispensable, fundamental para poder entender el ejercicio de la comunicación ciudadana y la construcción democrática de este país. Bueno, la radio tiene una programación bien diversa. Si las personas que nos escuchan pudieran escuchar, sintonizar la voladora radio a través del internet o a través del 97.3 FM, que es la frecuencia en la cual nosotros transmitimos, podrá encontrar un mosaico de realidades, de voces, de ideas, de sueños. Nosotros decimos que la voladora radio es una radio caleidoscopio, porque engloba todas estas realidades. Tenemos programas que van desde la recuperación de la historia de la comunidad, la recuperación del tejido social, el análisis político, la defensa de derechos humanos, temas de género, de movimiento social. Es una radio hecha por gente de la comunidad, hecha por personas que sin más afán que el de querer comunicar y el de querer expresarse, están ejerciendo este derecho. La voladora radio tiene una programación amplia, variada, tanto en la radio hablada como en la radio musical, en el aspecto musical. Abarca varios géneros musicales, pero lo más importante es que también da cabida a todas estas expresiones independientes de música, que para nosotros es importante dar a conocer en esta comunidad. Y bueno, es ahí la importancia y la pluralidad que tiene una radio comunitaria en la comunidad. Bueno, la voladora radio está ubicada en Namecameca, estamos muy cerca del centro de este municipio. Nos pueden escuchar en el 97.3 de FM o también a través de internet en lavoladora.net, ese es nuestro portal informativo. Allí podrán encontrar información sobre los temas que aborda la radio, como son derechos humanos, movimientos sociales, género, medio ambiente, nuevas tecnologías. Y en ese mismo portal pueden encontrar el streaming, como le llamamos, que es sintonizar la radio por internet. Y también podrán encontrar el podcast de la radio, que son programas grabados, producciones que hacemos, que son de libre uso y se pueden descargar. 97.3 La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno, hacemos la radio.